Muy buenas a todos, soy Axel de Zococity.es Hoy vengo a presentaros una de las margas que hemos incluido hace poco Odyssey y este es el modelo LCD 3 Esta es una marca muy distinta a las que solemos analizar normalmente Y es que esta es una marca de auriculares de nivel premium Ya de por si se puede ver que tenemos aquí delante una caja que parece un color Y dentro es porque tenemos unos auriculares que mejor que el precio lo veáis directamente en la web Mientras estaba abriendo esta caja una cosa que se me olvida es resistente al agua Está tan bien sellada que si se moja no va a pasar nada con el tesoro que hay dentro Y aquí los tenemos de una forma muy muy interesantemente presentados Los Odyssey LCD 3 Como podemos ver a simple vista estos auriculares son totalmente distintos a los auriculares que solemos ver por la calle Y es porque esta marca y este nivel de exigencia es para todos aquellos que queremos el sumum del sonido Y los que disfrutamos totalmente escuchando música Odyssey es una marca que es conocida por fabricar auriculares magnetoplanares Y hasta hace poco el LCD 3 era el buque insignia de la marca Hace poco salió el LCD 4 La calidad de fabricación de este modelo es realmente sublime Esa es la palabra Las almohadillas ya podemos ver de por si que están fabricadas en tela de lo que se llama alcántara Y la comodidad que tienen es soberbia Tienen un grosor que es impresionante Y que prácticamente en ningún auricular del mercado se puede observar algo así También hay que mencionar que están fabricados en materiales de altísima calidad Como la madera que tenemos alrededor de la copa del auricular Falta decir que por supuesto en este nivel de auriculares los cables son desconectables Se puede ver en la imagen Y lo estoy poniendo así para que se observe bien Los auriculares no están hechos de forma recta sino que son oblicuos en el tema de la almohadilla De esta forma se pueden observar perfectamente Y esto es porque se adaptan a lo que sería la forma de nuestra cabeza para la máxima comodidad de aislamiento Tengo que aclarar que la diadema que tienen puestos ahora estos Odis y el LCD 3 No es la que viene de serie Esto es porque la que viene de serie es un poco más incómoda y pesada que esta Por ese motivo las pruebas las hacemos con este que son mucho más cómodas Y ligeras a la hora de poder utilizar y probar el auricular Aquí tenemos las dos diademas Esta es la que viene por defecto y esta es la nueva La que viene por defecto al igual que las almohadillas está hecha en tela de alcántara Y esta que tenemos aquí que es la con la que los hemos sustituido Está hecha la parte de abajo de piel Y la parte superior de fibra de carbono dándole una mayor ligereza El auricular se amolda a nuestra cabeza a través de una serie de pasos que vamos a lograr empujando el auricular hacia arriba y hacia abajo Aunque puede que al principio sea un poquito brusco La ventaja de que sea por pasos es que así conseguiremos que los dos lados estén al mismo nivel y equilibrados En el lateral del auricular además de los logos de Odyssey y algunas explicaciones mal Lo que podemos ver es que tiene una serie de rejillas Esto es porque es un auricular abierto Con lo cual tanto nos van a oír a nuestro alrededor como que nosotros vamos a ir a los que tengamos cerca nuestra El Odyssey LC3 es uno de los mejores auriculares del mercado Y por ello una experiencia musical con estos auriculares es algo que no está al alcance de cualquiera Los agudos son relajados y sobre todo destacan en el tema de los medios y los graves Los medios son adelantados y cálidos y los graves tienen impacto La escena de este auricular es media y una de las ventajas que tiene es que no le saca los defectos a las grabaciones de una forma muy estricta Ya sabéis, si queréis venir a experimentar una nueva forma de escuchar la música aunque no nos lo permita a nuestro presupuesto Podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probarlos Los Odyssey LC3, modelo que al menos tenéis que probarlo una vez en vuestra vida Si tenéis cualquier duda o consulta a pie de vídeo, por favor dadle al like Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!